La meta del gobierno del Cesar es llegar a todos los corregimientos del departamento, con obras que dignifiquen la calidad de vida de sus habitantes, y lo estamos logrando. Esta vez el turno fue para Antequera, en Tamalameque, donde se dio el inicio al proyecto de pavimentación en tres sectores de esta zona rural. Me siento muy agradecida con el señor gobernador, nuestro alcalde y todo su gremio, que muchos aquí de nuestro acorregimiento creían que eso era mentira, que no se iban a dar, pero bueno, gracias a Dios se está cumpliendo y se están dando las cosas. Vamos a tener muchos beneficios por lado y lado, porque usted sabe que hay unas calles llenas de barro, y los niños sufren mucho porque con este invierno, y uno también, porque todos sufrimos cuando los ataque el invierno. Es un gobierno que ha estado pendiente de todos los corregimientos del departamento, del Cesar. El beneficio de tener el pueblo con un embellecimiento de pavimentación, con las calles ya pavimentadas, el acceso al pueblo es más fácil, y se genera empleo a la juventud. En total, son 490 metros lineales de concreto rígido, andenes y obras complementarias, que mejorarán la movilidad en esta población de más de 800 habitantes. En el corregimiento de Antequera está claramente establecido que las vías generan desarrollo. En la primera administración, el gobernador Luis Alberto Monsalvo, en 2012-2015, dejó la vía hasta Antequera. Luego de esa vía empezó el desarrollo de Antequera, ya hoy estamos desarrollando el proyecto de gas, estamos trabajando en el arreglo del parque, el parque biosaludable. Hoy estamos trayendo este pavimento de 500 metros lineales. Hoy queda la consigna clara y la historia lo muestra. Después de las vías viene el desarrollo. Mi querido gobernador Luis Alberto Monsalvo, gracias por tener en cuenta nuestro corregimiento de Antequera. Estoy altamente agradecida porque con usted lo hacemos mejor.